Música A auspicia el tercer bloque de Estilosas a Jotas Producciones de la empresa Líder en Fotografía Digital Estuvimos en Buenos Aires, charlamos con Patricia Profumo ella es una talentosa diseñadora argentina que presenta colección muy pronto charlo con Estilosas de esta manera Música Nos encontramos en la mesón de Patricia Profumo bueno, espiando un poco lo que se viene en esto del cambio de temporada Patricia, bienvenida Estilosas, ¿cómo te va? Gracias, un placer y bueno, hoy los recibo en mi casa pero es un honor, realmente toda la provincia de Córdoba y a todas aquellas personas que lo ven por esta señora maravillosa y bienvenidos, muy bienvenidos ¿Qué se viene para la nueva temporada? Bueno, la nueva temporada se llama Circus mi nueva colección, creo que son los únicos o por ahí alguno, algún otro se lo he comentado pero no a nivel medio, televisivo que es la colección de primavera-verano va a hacerse en el Hilton vamos a elegir la paleta de colores despegadísima de lo que fue Frida que es actualmente nuestra colección de invierno otoño-invierno y vamos a usar los fucsias los rosados, hasta llegar al fucsia los verdes, unos verdes como más claros esta vez vamos a usar verdes ficus verdes o bien finos, bien para toda la mayoría de los tonos de las pieles estos cuando vienen a la mesón los asesoramos más profundamente lindo, o sea que se viene un verano, una primavera de verano con mucho color con una explosión de colores nuevos y vibrantes los rosados pasan del invierno al verano igual que el azul y es un tono que la Argentina elige, ¿verdad? sí, sí, a mí me gusta igual proponer siempre alguna otra gama, ¿no? porque soy fanática, fan número uno del colorado se nota la vidrera está full pero sí es puntualmente un color más invernal aunque yo lo he propuesto para los veranos estos veranos de colecciones pasadas con fusiones de naranja, fusiones de fucsias, púrpuras que realmente me encantan levanta muchísimo, me parece que es bien, bien power hablemos de egresadas porque, bueno es la gala que tienen muchas chicas este año y bueno, es una mujer que se va a meter en un pseudo desfile con 30 mujeres más y todas compiten por tener el mejor look ¿qué le podemos decir? yo digo que las egresadas es como si fuese un mini es lo que pasa en el backstage, ¿viste? con los modelos y a ver qué se pone, quién la eligen, quién cierra, quién pone, qué color pero todavía es más amateur porque obviamente su final es su gran fiesta y bueno, sí, se ponen todo y me encanta que sea así porque realmente hacen un culto a la alta costura se luce tanto, se juega tanto que me parece maravilloso y acá en la mesón recibimos muchísima gente de todo el país buscando ese vestido así que chicas, anímense a usar escotes, tajos, buen género asesórense que sea buen género, buena caída y por supuesto a lucir el cuerpo que tienen dentro del corte que más nos queda o mejor nos queda eso es importantísimo para lucir o resaltar aún más busquen asesoramiento acá, invitadísimas para cuando quieran y bueno, a lucir esas preciosas mujeres y esos escotes divinos y esas piernas divinas por la edad que tienen gracias por recibirnos y bueno, será hasta pronto un placer y por supuesto todos Estilosa y Córdoba y todos aquellos señales donde los ven invitadísimos al Hilton para ver Circus muy pronto